y por qué no te operas porque no lo necesita muy bien muchas gracias chicos quiero decirles a todos estoy muy agradecido por cómo se han mostrado en comentarios hacia hacia mí hacia mi trabajo y hacia mi familia con mucho respeto muchísimas gracias gracias por el apoyo a los proyectos y bueno como familia salidas álvarez les deseamos a todos un excelente año de amor de salud y sobre todo en familia porque ahora han pasado cosas fuertes feas en todas las familias mexicanas y te vemos bastante bien sí me siento muy bien gracias corazón pudo ver a su hija la mayor no no pude poder ver es como si no se pudiera y de repente se puede no me llamo papi quiero verte entonces es tu casa adelante entonces buscamos el momento ideal porque esto me lo dijo desde antes ya quería ver vendiera mi cumpleaños pero no se podía estar muy fuerte los contagios y este tipo bueno ahora sí sí pudo y se vino para acá y le pasamos increíble qué padre como están como están hermosos seis años divinos felices también estar con su hermana compartiendo y disfrutando pues del regalo que tienen todos de tener esta familia tan bonita y nada pasamos un 14 de febrero en familia romántico en casa con amigos chiquito una reunión y cerramos todos juntos y creo que ahora como dice jorge hay que celebrarlo todo disfrutarlo todo porque son tiempos difíciles adversos y todo cambia en un segundo no señor en esta en este momento ya después de que ahora sí que después de la tormenta viene la carne ya esto se lo pregunto con todo el respeto del mundo de valentina será posible